Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Vamos a hablar con el entrenador, con Andrés Mendoza. Se terminó un año futbolístico el 22, con Ituzangó siendo el gran protagonista del fútbol de Maldonado en las competencias a nivel nacional. Libertad también, logrando su objetivo de llegar a la división ala de Ofi. Pero, Ituzangó se mantuvo en Ofi, jugó la Copa Uruguay, representando al interior y a Maldonado, precisamente, y también lo que fue el torneo local. En deuda, tal vez con el campeonato local. Claro, hay un plus, y creo que hasta sin quererlo, el jugador está transitando el campeonato sabiendo que el año que viene ya va a estar clasificado a la Copa de Ofi, que es lo que le pasa a Ituzangó. Pero, no digo que eso lo hagan a propósito, digo que inconscientemente uno lo hace. Porque en el campeonato local Ituzangó no dio ni por asomo lo que uno pretendía, que estuviera peleando y definiendo el campeonato. Hablamos con quién era el entrenador hasta hace pocas horas de Ituzangó. Charlamos con Andrés Mendoza, su futuro, su presente, el técnico, el joven técnico de Maldonado. Sí, bueno, feliz año. Sí, hace un mes ya que terminamos el vínculo con Ituzangó. Así que, bueno, estamos en la etapa de reflexionar, de descansar y, bueno, esperar un poco que es lo que venga. ¿Qué te dejó este 22? Más allá de lo que fue la competencia en sí, una Copa Uruguay, un torneo de Ofi, ¿te quedó sabor a poco? ¿Querías llegar a más? Bueno, eso ni que hablar, ¿no? Pero nosotros los entrenadores tenemos que hacer un análisis más frío, más global. Y como tú dijiste, sabiendo que era un año de mucho trabajo, con tres competencias, de la Copa A que salvamos, que quedamos para el año que viene, fue un año bueno. Podría haber sido mucho mejor cuando lográs campeonatos siempre redondías años buenos, pero fue un año bueno de trabajo, donde la experiencia de la Copa fue buenísima, lo de la Copa Uruguay fue buena. Y, bueno, el debe más grande fue no haber conseguido la Copa del Campeonato. Pero ya te digo, en el análisis más grande, de laburo, de cantidad de partidos, tuvimos dos meses y medio jugando cada tres días, que para el medio es un montón. Fue un año bueno. ¿Qué pasó en el Campeonato Local? ¿Por qué Tuchango estuvo tan lejos de pelearlo? Se fueron dando. La verdad que es un campeonato complicado cuando te volvés, cambiás el chip de la Copa para acá, se empareja para abajo. Creo que las canchas jueces y rivales tienden a emparejarse un poco para abajo, y a nosotros eso nos costó. No pudimos estar a la altura de ganar partidos que se nos cerraban y no le podíamos hacer el gol. De hecho, perdimos un solo partido en la clausura y empatamos un montón. Entonces, bueno, no le pudimos contar la vuelta y se nos quedó el largo campeonato. La Copa de Ofi, quedaste en la A, como dices tú, el objetivo principal, pero ¿quedaron demasiado pronto eliminados? No creo. Vos cuando te sentás en el club, lo primero que preguntás son los objetivos para saber en mano a eso qué es lo que trae, la herramienta que te dan. Y no sé si es poco ambicioso o no, pero el objetivo siempre era pasar de fase, no descender. Eso lo pasamos de fase, primero invicto, cuando fuimos con Juan y Copa pasamos bien y cuando nos tocó Dolores para estar en el semi, por 20 minutos malos nos tocó quedar afuera de la Copa. El primer partido, perdiendo el primer partido con ellos, cuando habíamos perdido en la Copa, éramos el único invicto, y por 20 minutos malos nos damos vuelta una serie que no deja a nada de estar en el semifinal del interior. Entonces, yo creo que la Copa, en un análisis frío, no fue mala tampoco. La Copa Uruguay es injusta, jugar un partido, ya está, y perdiste. Y bueno, está, sí. La rila de juego era esa, ¿eh? Sí, sí, nos tocó viajar y nos tocó jugar en Cachabasañe, también un equipo interior donde tampoco nos dieron muchas posibilidades, un día entre semana, pero bueno, fue una experiencia espectacular, competir con equipos de fútbol profesional, estar a la altura, perdimos 1 a 0 pero estuvimos a la altura, y como te digo, dentro de ese análisis general del año son todas cosas positivas que en verdad me quedan a mí pero le van a quedar al club, porque el año que viene va a volver a jugar y ya sabe un poco de lo que estamos hablando, del certamen, de la logística de jugar cada tres días, bueno, está bueno, está bueno. Vamos a recordar 1976, un partido por la Copa Atlántico, ya no se juega más, en Brasil, cuatro selecciones que estaban invitadas en ese torneo, la local Brasil y ahí estaba Uruguay, partido que se juega y que Uruguay comienza ganándolo 1 a 0, después lo da vuelta Brasil con el exuberante jugador como era Sico, en sus comienzos como futbolista, el número 10 que después jugaría varios mundiales con la selección norteña, Uruguay pierde 2 a 1. ¿Y cómo termina ese partido? Vamos a recordarlo. El recuerdo para la Copa Atlántico, jugaban cuatro selecciones en aquel momento, estamos hablando del año 76, estaba Paraguay, Argentina, Brasil como local y Uruguay, el equipo celeste. En Uruguay militaba Walter Corvo, Chagas, Alfredo de los Santos, el Policia de los Santos, Manuel Kiyoseyán, el pelado Acosta, ex técnico de la selección de Chile, Darío Pereira, aquel gran jugador de selecciones uruguayas, de Nacional y en Sao Pablo de Brasil, Fernando Morena, el 9 de Peñarol y de varios equipos más, conformaban y eran algunos de estos integrantes de este plantel. En Brasil había algunos conocidos, como Riveliño, por ejemplo, este gran número 10, que jugó y fue campeón del mundo junto a Pelé. Debutaba Zico, por ejemplo, en ese partido. Jairo estaba en el arco, jugaba otro gran futbolista como Chicao, Marco Antonio. Uruguay perdería 2 a 1. Comienza ganando el equipo celeste con gol de Daniel Torres. Después lo empataría Riveliño con un remate bárbaro y un golazo. Después el árbitro Arpifilo, increíble brasileño, arbitrando un partido Uruguay-Brasil. Cobra penal, Zico lo remata y se pone 2 a 1 arriba la canariña. Pero comenzarían los golpes, comenzarían los problemas y en el final del partido lo bochornoso. Batalla campal. Colacho Ramírez le dice algo Riveliño a la pasada, lo saca corriendo y termina todo en un escándalo. Pero un escándalo verdadero. Cuando vemos las imágenes de ese partido uno, hoy se sorprende cuando va algún problema en algún partido de fútbol. Estamos hablando del año 76. Brasil y Uruguay por una Copa Amistosa Atlántico. Reitero, eran 4 los que jugaban ese campeonato. Terminó en ese escándalo. Después dos jugadores uruguayos tuvieron que ir a la comisaría. Ningún jugador brasileño, insólito. Y se tuvieron que quedar por lo menos dos días más en Brasil. Problemas entre Uruguay y Brasil históricos. Como siempre, Riveliño, Colacho Ramírez y después sí, le dieron allí en la boca del túnel para que tenga y para que guarde. Y mire cómo Colacho Ramírez correteaba a Riveliño y Riveliño se metió en la boca del túnel en una forma increíble. No sé cómo terminó Riveliño, machucado me imagino. Partido del año 1976. Todo pronto para mañana lo que será una nueva edición de la San Fernando, 49ª edición. Veremos si algunos pueden repetir lo que han sido sus extraordinarias performances en esta corrida internacional. O si se mete alguno que no tenemos en lo previsto o en lo previo, por lo menos aquellos que no somos entendidos en el tema. Informamos, trabajamos en el deporte, pero el atletismo y más aquellos de largo aliento son difíciles a veces decir, bueno, este la va a ganar. Salvo que venga muy despegado. Vamos a ver qué sucede mañana cuando allí estaremos con la Cámara de Canal 11 registrando todas las imágenes y la palabra de los protagonistas. La pausa y hay más información. ¡Gracias!